Este no era el vídeo que tenía pensado subir esta semana, sabéis que suelo alternar entre uno random y un vídeo de urbex y va a ser uno bastante curioso para ver, pero ha surgido algo que me parecía mucho más importante que YouTube. Los que me habéis seguido en Instagram sabéis perfectamente de lo que estoy hablando y bueno, los demás también por el título del vídeo, pero bueno, efectivamente, nos hemos encontrado un gatito abandonado. En los últimos días ha sido un poco, pues, referente al gatito para que sepáis lo que está pasando y cómo nos lo encontramos, que daba verdadera pena a nuestra guardiana custodiando la puerta del gatito. Aquí está. Hola, Tay. ¿Qué pasa, campeón? Nada, Tay nos lo encontramos en un polígono, en medio de una carretera. Los coches, pues, los camiones le estaban pasando por encima y era cuestión de tiempo, se iba a ir hacia una autovía que aquí se llama la 506, que es una autovía donde pasan muchísimos más coches y va de camino para allá y, pues, habría muerto Kimba. Oye. Ahora os pondré algunas imágenes porque fotos sí que hice. Estaba totalmente en los huesos, bueno, de hecho sí, ahora mismo en los huesos. Ahora si se quiere levantar, pues, lo veréis. Pero le falta mucho pelito. Le llevamos al veterinario y el veterinario nos dijo que efectivamente que estaba con desnutrición y, bueno, también estaba muerto de sed y es que daba verdadera pena verle. Eran las 12 de la mañana cuando estaba ahí en la carretera, entonces no tiene mucho sentido que un gatito como él, que, bueno, le hemos puesto el nombre de Tay porque es rabo en inglés y, pues, él tiene el rabito partido por varias partes, suponemos, y nos ha dicho a la veterinaria que es porque la debía aplastar un cochecito o algo. Entonces, bueno, no tiene mucho sentido que un gatito como él, con la edad que tiene, que no llega un mes, según la veterinaria, estuviese a las 12 de la mañana en medio de una carretera completamente solo, no estaba la familia alrededor, no había ningún gatito más chiquitito, solo estaba él. Entonces, a mí me da que pensar de si realmente la mamá, pues, fue atropellada o, bueno, o se perdió o lo que sea, no sé, y la camada quedó solita. Entonces, Tayl, pues, salió a cazar porque es que le podía el hambre. La verdad es que yo creo que llevaría como dos días solo por como las condiciones en las que estaba. Es que, de verdad, le tocabas la piel y realmente eran huesos lo que tocabas. De hecho, bueno, todavía sigues tocando huesos, han pasado solo tres días, y siguen los huesos. Le estamos dando una comida alta en proteína, que es especial para crecimiento de gatitos. También deciros que esta bestia negra nos ha sorprendido muchísimo porque ha aceptado a Tayl desde el primer día, desde el momento en el que llegó, ha estado súper atenta de cómo estaba, le ha cicalado... La verdad que nos hemos llevado una sorpresa muy grande porque ella es la primera que si ve un gato por la calle se lanza por él y a Tayl le tiene como un hijito o, no sé, como un hermanito. Es muy bonito, la verdad, que es muy bonito, ¿verdad? Cosita. Y ahí tenemos a Tayl. Espero que entendáis por qué no va a haber vídeo en unos días, porque ahora necesita el máximo apoyo esta cosita de aquí. Este canejillo necesita que le presten muchísima atención, y ahora más que nunca. Así que, bueno, no os preocupéis que pronto habrá más vídeos. Y en cuanto a abandonos, tengo pensado ir a algunos que van a ser muy épicos, de verdad. Pero bueno, poco a poco. Primero, este bichito. ¡Gracias a todos. ¡Un saludo! Gracias por ver el video.